Este valle de dolor no será mi habitación, voy a seguir Y el valle de sombra de muerte provocará que mi fe aumente El sol candente en el desierto, crudo frío de la noche, no me detienen Ni el orgullo ni la managloria borrarán mi agenda de la historia Crecer no es elevar, no es mantenerme a la altura del llamado y posterar No se compara la gloria prometida, no se compara la gloria que me supera No se compara la gloria prometida, no se compara la gloria que me supera Si yo no me muero en este desierto, no nací para vencer Estoy segura a otro lado, cantaré cuando se se la tormenta El sol candente en el desierto, crudo frío de la noche, no me detienen Ni el orgullo ni la managloria borrarán mi agenda de la historia Crecer no es elevar, no se compara la gloria prometida, no se compara la gloria que me supera No se compara la gloria que me supera Y yo no me muero en este desierto, no nací para vencer Estoy segura al otro lado, cantaré cuando se se la tormenta Oye, sobreviviré al hambre y la sed, sobreviviré al calor y al frío Y yo no me muero en este desierto, no nací para vencer Y yo no me muero en este desierto, no nací para vencer Y yo no me muero en este desierto, no nací para vencer No se compara la gloria que me supera Los sufrimientos de aquí me empujan a seguir de mi carrera Y no se compara la gloria a tu colegio No se compara, no se compara Yo no me muero, yo no me muero Yo no me muero, yo no me muero No se compara, no se compara Sobra divino Sobra divino Sobra divino Sobra divino Teñice mi marianburunuask Teñice Sobra divino y 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